Hola queridos amigos, buenos días, buenas noches, donde se encuentren a que le habla su amiga Maggi Cosmo una vez más para tirarle un tarot, nada más y nada menos que a la señora Niurka Marco, a Mamá Niurka de México, pero ella nació en Cuba y es del signo Sagitario, ella nació el 25 de noviembre de 1900, mire fíjense que no tengo aquí el, yo sé que tiene 54 años y no tengo la fecha de nacimiento que es noviembre 25, me faltó el año, yo sé que tiene 54 años, por ende es el número 9, ya va a cumplir ella 55 años, va a ser este, cierra un círculo, este, bueno no importa, vamos a echarle las cartas a ella y se las voy a echar por las casas astrales, por las casas de, de los, este, por las casas, por las 12 casas astrales que son desde Aries hasta Pisces y vamos a ver que no sale nada personal, me sale como una persona que es guerrera, mira aquí, me sale en el yo, en la casa número 1 de Aries, la casa del yo, como la personalidad de ella, de una persona muy guerrera, muy luchadora, una persona que siempre quiere ganar, ella no quiere perder, ella siempre quiere ganar, después me sale la carta de Tauro, que es la carta del dinero, ella siempre le ha tenido un poco, un poco no, ella le ha tenido miedo, pavor, porque ella ya experimentó, cuando era muy niña, le tiene miedo a la pobreza, mira aquí me sale un niño pobre, este es la carta de la pobreza, le tiene mucho miedo a la pobreza, después en la casa de Géminis, la casa del Verbo, la casa de las comunicaciones, me dice que ella es una persona muy comunicativa, tiene muchos contactos, buenos contactos en, a nivel de, este, en el trabajo, a nivel de trabajo, tiene muchos buenos contactos, de hecho, no nada más tiene estos buenos contactos por el trabajo, sino porque también ha convivido con estas personas, después me dice la carta de cáncer, me dice que hay un hombre, un hombre clave que siempre la ha apoyado, que siempre ha estado ahí, ahí, ahí con ella, que es la carta, como decir, de la familia, después me dice la carta del Leo, del trabajo también, me dice que ella siempre se ha mantenido ocupada, trabajando, que ella le encanta trabajar, ella no le gusta estar en su casa metida, o sea, como le digo, ella es casera, yo es una persona hogareña, pero a la vez, ella no le gusta estar permanentemente, rutinariamente, este, como decía, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no, ella tiene que trabajar, tiene que producir, tiene que estar activa, porque si no, se siente muy, pero muy mal, en la carta de Virgo, me dice, este es el dinero, el dinero, si, ella, 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 ella sabe lo que es tener dinero, y lo, y sabe lo que no es poseerlo también, y como sabe el valor del dinero, ella sabe cómo utilizarlo, cómo maniobrarlo, cómo ganarlo, y, este, me dice en la carta de Libra, me dice, tiene muchos mensajes, y me dice también que está un poco, este, por la edad de ella, le están saliendo muy pocos contratos, muy pocos chances de trabajar, de trabajo como ella, la que la tenía, como los chances de trabajar cuando está joven, bella, y entonces, la cuestión aquí es que, ella se está viendo en un poco de problemitas, mira, aquí me dice en la carta de Scorpio, me dice que, ella se está viendo en problemas, 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 pensamientos, problemas con, con contratos que ella ha firmado, ¿verdad?, y los ha firmado, y supuestamente sus abogados, o sus managers, han visto bien los contratos, pero, hay cosas, donde no le han explicado, aquí me dice, el cuarto, la carta de Capricorn, me dice, que ya lo ha firmado, a la deriva, y resulta que estos contratos, le, 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 no le han favorecido a ella, me sale, los ladrones, no le están favoreciendo, como es la casa de, esta, la casa donde ella tiene que guardar un respeto, y guardar unas normativas, donde ella está queriendo hacer lo que le da la gana, como por ejemplo, no salir en las galas de Telemundo, pero ha sido obligada a salir por los pueblos, esta noche ha tenido que salir a las galas, vamos a salir, a sacarle otro tarot a New York, me dice, New York, es una persona muy fuerte, es una persona de la noche, ella no es una persona del día, ella le favorece, más la noche, o sea, trabajar en cuestiones de cabaret, en cuestiones de shows, en cuestiones de teatro, en cuestiones donde todo se filme en la noche, tiene muchos conocimientos, señoras y señores, la señora New York no ha estudiado, que decir, en la universidad, pero tiene muchos conocimientos, gracias a que, a que tiene muchos, muchos maestros, muchas personas que han convivido con ella, o estado con ella, que le ha enseñado mucho, 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 sabe mucho secreto, de muchas cosas, tiene una protección, me dice aquí, me tiene una protección grande, que viene de parte, pienso que es del último hijo de ella, que es el padre del hijo de ella, donde, este, él la sigue protegiendo, a pesar de que ellos dos están separados, pero me sale una culebra, me sale mucha envidia, no solamente envidia, muchos conflictos, porque New York dice lo que siente, habla, es muy sincera, es muy honesta, al ser honesta, a mucha gente no le gusta lo que ella dice, lo que ella dice, la gente no está de acuerdo, más sin embargo, esa culebra, yo no sé cómo, pero esa culebra, la, la emansa, la más, la, 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 la corta, la sabiduría de New York, la sabiduría de esta mujer, esta mujer, esta mujer me, me habla a mí, de una mujer que es una niña, su mentalidad es de una niña, y la está queriendo, eh, como decir, eh, la que está queriendo aplastar a New York, o la va a querer aplastar, más sin embargo, para New York sale el sol, para New York sale el sol, ¿sabe por qué? Pues sale el sol, no porque es brujería, ni nada por el estilo, sino que New York ya se ha visto, New York ha sido una mujer que ella sabe muy bien lo que está haciendo, habla mucha mierda, sí, pero ella sabe que todo es un personaje, más sin embargo, ella es ella, y sabe quién, quiénes son los que están detrás, adelante y al lado de ella, sus managers, y los caminos que ella debe de seguir, ella está bien guiada por ella misma, no solamente por sus, este, managers, sino por ella misma también, este, aquí me sale el universo, ella está amparada por los cosmos, por el universo, por cosas que, eh, yo le digo, esa no es una mujer fácil, es una mujer muy honesta, muy sincera, Valgrano dice lo que siente, este, tiene más amistades con el sexo masculino que con el sexo femenino, es una mujer que se enamora, que apasionadamente, apasionadamente, pero al enamorarse también se desamó, se desilusiona de estas personas, sí, y al desilusionarse me salen los fuetes, la que puede ser bien, pero bien mala, en la parte de cuando le, a ella la quieren utilizar o usar un hombre, o cualquier otra persona ya sabe cómo, no es vengarse, la palabra no es vengarse, es cómo pagar con la misma moneda, aquí me dice que es el once, me dice que ahorita mismo, eh, hay muchos chismes, hay muchas controversias, hay muchos dimes y que dirán, por parte de la cadena de televisión, esta donde está trabajando Telemundo, ellos le están ofreciendo algo, porque aparte que dicen que este, quieren demandarla, por ella no presentarse a la cala, ya se va a empezar a presentar a la cala, entonces le están ofreciendo un poco más de aquello que ya le han pagado, así que en Nurka lo que pasa es que ya está un poquito desgasteada de este programa, de lo famoso, entonces quiere poner como una división entre ella, y decir, yo no quiero hacerle más propaganda, yo no quiero hacerle más publicidad a este programa, más sin embargo, ella se ve en la obligación de seguir apoyando este programa, ¿por qué? porque le viene y nace aquí una oportunidad para Nurka en el canal 47 o en Nespli, donde le van a dar una oportunidad, una oportunidad para, mira que me salen los lirios, me salen los, este, me sale, que a ella le están dando, le van a dar una oportunidad aquí, más que el canal 47, otras empresas para que ella participe en una, en una serie muy importante, en Nespli, o en el canal, un canal muy importante, ella se, ella, ella, ella es renuente, ella es muy orgullosa, pero aparte que ella es muy orgullosa, ella piensa bien, y sus managers piensa bien, qué es lo que ella va, cuál es el objetivo, ¿verdad? Y Nurka tiene mucho que dar todavía, Nurka no, no es una mujer que está anciana, miren por ejemplo a Laura Bosso, Laura Bosso ya tiene casi 80 años, y va a volver otra vez, renace como el ave fene, así mismo va a pasar como Nurka, Nurka le viene, este, ya tiene propuestas, no solamente, olvídense el canal de Mundo, olvídense el canal de Mundo, ella tiene propuestas de la casa de ella, de Televisa, y de otras casas, no solamente de Televisa, no, de otras casas aquí de los Estados Unidos, para, le viene un hombre también joven, no es este hombre, este hombre, ella, ella lo va a dejar, el hombre, ella va a estar un tiempo con este Juan, cuando él salga de ahí, pero a ella le viene otro hombre diferente, otro, como ella dice, el próximo, Nést, así que bueno, aquí los dejo, esto es todo lo que le puedo decir, es una mujer muy fuerte, pero aparte de lo fuerte que es, ella medita, y ella sabe qué es lo que le conviene, y qué es lo que no le conviene, ya ella tenía ofrecimiento, aquí me sale, mira, ofrecimiento, para una serie muy importante que se viene por ahí, donde ella va a ser prácticamente protagonista, o un carácter principal de esta serie, bien sea no solamente en Televisa, sino en otra, en Netflix, o en otra, en otra cadena muy importante, así que Newarka, este, no tiene las puertas cerradas, más bien, las puertas se le ha abierto, lo que pasa es que ella pensaba en su mente, que ella la tenía para ganar, para que el rating, pero resulta que el rating en la que lo ha subido más, no ha sido nada más Newarka, sino que ha sido Laura Bozzo, y Laura Bozzo, como les dije, es una mujer de 80 años, mira, no importa la edad que uno tenga, no importa la edad que la persona tenga, no importa si eres rubia, si tienes ojos azules, verdes, lo que sea, lo que importa para las televisoras es el rating, tu personalidad, qué importa, no solamente tampoco tu experiencia, tu talento, lo que tú puedes dar, lo que tú puedas transmitir en la vida real, que tú puedas mandar esos mensajes, los cuales han sido muy positivos, claro que Newarka, este, se veía como una mujer ganadora, porque ella siempre se ha visto como una mujer triunfadora, y ella se veía dentro de este programa, alguien le había dicho, tú vas a ganar, y ella se lo había metido en su mente, que ella iba a ganar en la casa de los famosos, y también lo que pasa es que aquí hay una programación, y una producción, y una dirección, a las cuales, pasan muchas cosas aquí, y saben que ahorita todo es por computadora, votación por computadora, y también análisis por medio de la computadora, no por medio de la persona, personalmente, de personas que están monitoreando estas cosas, sino son las computadoras, y las computadoras son las que deciden hoy en día por cómo va todo en esta cuestión de la casa de los famosos, y de otras cosas, más inclusive estas cuestiones de computadoras, deberán estar para elegir a presidente, aquí lo dejo, buenos días, buenas noches, espero que les haya gustado este programa, bendiciones a todos, los quiero mucho, vendré con un nuevo video acerca de otras cosas muy importantes, pero acerca de, a nivel de países, los quiero mucho, besos y abrazos.